PURITITO JAPI RASA El ayuno, tequilita, no estoy alocado Pero estoy contento, la vida me trata como yo la quiero Y quiero que todos juntos Bailemos casi bien alocado Porque los gómeros están tocando Y en todas las razas se están juntando Billetes verdes están ensobrando En mis parrandas ven y llegando Salú pa' todos Sigamos brindando Y a gozar plebadas Los gómeros de Hilton Teca En los nightclub de primera Me cierro con mi plebada Todos pidan lo que quieran La cuenta ya está pagada Pura gente de alto rango Me sigue pa' donde quiera Manejo vida de junior Eso no lo hace cualquiera Por los freewayes con las plebitas Me aviento unas telas y unas tequilitas No estoy alocado pero estoy contento La vida me trata como yo la quiero Y quiero que todos juntos Bailemos casi bien alocado Porque los gómeros están tocando Y en todas las razas se están juntando Billetes verdes están ensobrando En mis parrandas ven y llegando Salú pa' todos Sigamos brindando Bailemos casi bien alocado Porque los gómeros están tocando Y en todas las razas se están juntando Billetes verdes están ensobrando En mis parrandas ven y llegando Salú pa' todos Sigamos pisteando